Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario, la voz que le habla por acá al fondo y en el día de hoy les traigo esta idea que está buenísima para reciclar maquillaje, específicamente nuestras sombras de maquillaje que ya están vencidas o que ya no usamos y bueno ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta ocasión estoy usando cartón paja y básicamente estas son las sombras que me habían quedado en una de las manualidades anteriores, muy muy anterior que era la de los aretes, no sé si la recuerdan entonces con una espátula o con una palita, con una cucharita, con algo que ustedes tengan van a ir sacando la sombra con la que ustedes quieran pintar y la vamos a ir esparciendo en el cartón paja para ayudarme a pintar estoy usando también como reciclaje una beauty blender, esta beauty blender pues ya no la uso porque ya está muy viejita, no la uso en mi rostro pero para esta manualidad me sirve muchísimo y voy a hacer un fondo de muchos colores, así que voy a estar usando varios colores, combinándolos entre sí voy a estarlos esparciendo muy muy bien y voy a combinar todos los colores que me quedan allí, todos los colores que yo quiera hasta crear un fondo de colores que sea de mi agrado Oh, 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 oh te viro ¡Suscríbete! Vamos a sacudir el exceso, lo volteamos, sacudimos el exceso para sacar todos los residuos, solo que nos sobra y con una servilleta vamos a irlo pasando suavemente, unificando los tonos, pero tratando de no quitar las sombras, entonces debe serlo muy suave, también pueden usar un algodoncito, yo pienso que de pronto puede ser mejor con un algodoncito, porque la servilleta me estaba quitando un poquito las sombras, entonces es solamente como para unificar y para quitar el exceso de sombras que pueda quedar. Una vez ya está listo nuestro fondo, una vez que ya tenemos el resultado que queremos, que ya está listo nuestro lienzo, voy a empezar a trazar el texto con el que yo quiera trabajar, en este caso lo estoy trazando con lápiz, y pues estoy haciendo este tipo de letra que es como gordita, la verdad pues no sé hacer como otro tipo de letra, yo sé hacer solo esta letra gordita, y luego de hacer la letra empiezo a pasarle vinilo blanco, ese es el vinilo común y corriente de vinilo blanco, y empiezo a pintar varias veces las letras, a pasarle varias capitas a las letras hasta que queden de la forma que yo deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para resaltar el texto voy a estar usando un marcador permanente negro, voy trazando todos los bordes con el marcador y de esta forma me va a quedar más resaltado el texto. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy, yo en verdad espero que les haya gustado muchísimo, si es así recuerda regalarme tu dedito arriba, compártelo en tus redes sociales favoritas porque me ayudas muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias por ver, yo les mando un super beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!